Bueno, en este vídeo revisaremos lo que es el modelo i7 y también lo conectaremos en un smartphone. Bueno, vamos a ello. Bueno, si nos damos cuenta, obviamente que esta es una réplica antigua. Si nos damos cuenta, es gigante. Este fue uno de los primeros AirPods réplica en salir al mercado. Perfecto. Bueno, en su interior podemos encontrar el manual de uso, que obviamente está en chino y inglés. Y por acá tenemos el cable USB, que es micro USB. Bueno, aproximadamente son unos 8 centímetros de cable. Y eso. Bueno, ahora pasaremos a conectarlo con el smartphone. Perfecto. Ahora solamente tenemos que adquirir el Bluetooth. Y retirar los auriculares. Perfecto. Aceptar. Perfecto. 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 Gracias.